Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Y bueno pues hoy es jueves de Internacionales Y la República nos dice Vio testamento y llorno del voto a la Cámara Anticorrupción y CDM Redimensiona que Antone Tolti y proteti Conferiti al Anacambroco Glici Scandali Esterferatu Per nuova leyesua palti Y también tenemos que Maligri Tale padre, tale figlio E recorso la daca guadalupana Y gasdoto Tab respinto ilricosa De la regione vía libera Ai laboritra Gli ulivi del Salento Y bueno, la prescripción Salva Berlusconi Su caso Compravendita De senatori L'ex premier era acusato con la vitola Di aver pagato De Gregorio Per fa mancare Maggioranza al governo Porodi Y mensolí sea la dimensión 142 volti a favore In aula Iberrea Tumore al severelo Per uso exesivo Del telefonino Y nail Condanata A pagare Y jurídico Y jurídico Riconoscono Un vitalicio Per malatina Malatia Profesionale Y correlazione Date insufficiente Ma attendí El abuso Y dipendente Malato Primo Sintomo Un orecchio Tapato Y listola Di Robinson A Milano I preparativi Ver Test Nucleare Ma intato Si gioca A palavolo Y apun Girre Forse Tentativo Di confodere Ghi avversario O dare Señale Circa La non Inminenza Del esperimento Y acaracas Come A tianame Una dona Fermà Il blindato In a piazza Contro Maduro Trimorti El vicepresidente El presidente Grida Al golpe Siti Ho creduto Che Don Milani Somigliasse Al mio Prete Pedofilo Parla Gli L'autore Di bruciare Tuoto Tutto Y dice La fidanza Di Fabrizio Corona Torbata Con buste Piene Di ciolci Anche Due 5.000 euro L'artista Cova Da tre Settimane Dieci Uova Y dice Bonucci Ciede Maglia Messi Ceglini Lo Ricciama Al Ordini Escrese Nel Minuto Finali Di Barca Juve Y Molto Da Da Perder E Poco De Guardanare Il Voto Francese A La Prova Del Mercato Dice Le Borse Y La Pen A Melechon Gli Esparacini Maggiore Y Alegrita Triplete Sorte Sorte Yo Regaletera Altre Emocione Champions Da Cento Milioni Titolo Bola Y Bueno Esto Lo Que Nos Dice La Repubblica Fami Parlare Con Tu Mamá Dio E Le Domande Del Cronista Il Salto Mortale De La Votiglietta Il Candidato Macron Si Rilassa Così Y Yo Care Divo Interroppo Il Portavoce Di Trump Y Mediate Mediaset La Guerra Sky Y Pier Silbo Costa Seicento Milioni Al Año Y Centili E Il Solo Con Choni Inventaiti Y No Midil Calciatori Escocesi Y Bueno Pues Esto Lo Que Nos Dice La República El Día De Hoy Vamos A Ver Que Nos Dice The New York Times Y The New York Times Today Say O'Reilly Out Of Forks News As Harsmen Claim Pile Up Please Don't Not The Dolphin Mother Of All Bones A Journey To The Afganistan Village Where President Trump Dropped The Biggest Bomb The Hands Gone Wheel And O'Reilly Excited With The Lost Lives Of Fox Outings It's Nice Night For Soffing Beware Of Snarks Your Tuesday Tuesday Briefing Listen To The Daily We Walk To One Of The Reports Whose Investigation Into Bill O'Reilly Helping Lives To His Ouster Three Three Hard To Find But Easy With One Million Journalists Looking A Trip To Moscow Put A Trump Advisor Of FBI Radar Unpredicable Boy For A Polic Life Trump But Is Risky What Happens In Congressional Reses To Hall So Far The Mystery Man Who Was Might Be France President In Some Jails Tampoc And Pats Are Means Of Control In The Fall Of Aaron Hernandez If Becari Cancel And Call Speech Others Of Fear A Goat A Confidential New Tip Feeling In The Vet To Relax When The GM Played Close Have Followed Illusion A New York Subway Race Gear Boxer Tambien And Security Pakistan Nuclear Weapons Evil Orrelly Is Forced Out Of Us New You Will Know Is Talking Of This New York Times Today See you Tomorrow Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia Un programa Noticioso Con todo el Poder de la Frecuencia Online Transmitiendo Desde el Sur de la Ciudad De México Información Actual Y Relevante Sobre La Mesa Con El Análisis Fresco Y Vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder En Frecuencia Online Transmitiendo Desde el Sur De la Ciudad De México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia . . . . . . . Gracias por ver el video.